2 3 3 4 4 4 5 6 7 7 8 8 9 10 11 12 12 14 15 15 15 15 15 15 16 18 19 19 20 20 Uhhh, qué sueño, qué sueño Repito bien, please ¿Qué, verdad? Ah, son gringas, ah no No, chucha Y caralidad No, no, falta Ah, no, yo estoy siguiendo Ya está, ya está ¿Por qué la necesidad de los bots de cerrar las puertas? Bueno, no, no entran Muy educados son los bots de left Ahí está No, no tengo acceso de él, ¿verdad? 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 Oh, Yoshi, todo le da vida, pues No, no tengo acceso de él, ¿verdad? Aunque igual se va a ir, creo, si les doy Me vieron El ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, están evolucionando. Están evolucionando. Ahora son en los móviles. Ya, este es exoronando de mí con Yoshi, por favor, lo ataquen. Se le dice su amo, el señor Todopoderoso. La razón Bokaila es que hay mods metidos. Sí, ya me di cuenta. Su amo y señor Koroshi. Necesito diversión. Se sacrificó. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Va exacto con el momento ¡Qué asco! ¡Qué puerco! ¡Qué puerco! Fabiano, tranquilo, que yo te puedo expulsar Yo te puedo expulsar Tiene el poder acá ahorita este Yoshi No papu ¡Oh ya! ¡Rápido! ¡Ready! ¡Ready! Espera, espera ¡Oh ya! ¡Causos de aquí! ¡Oye! ¡Qué asco! ¡Por favor! ¡Oye! ¡Oye! Dejete activar huevados, por favor, no oigo nada ¡Qué asco! ¡Qué puerto! ¡Qué pu... ¡Recargando! ¡Ahora P! ¡Asfor! ¡Están agresivos! ¡Quieren jugar serio! ¡No hay consola! ¡No quieren jugar en serio! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Escopeta! ¡Escopeta! ¡Fuera escopeta! ¡Encontre! 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 ¡Error! ¡Ahí viene Error atrás! ¿Quién es Error? Ahí va yo aquí Oye, avance ¿No me voy a por eso? No se están acá, no los veo Espera, ahí ha sido, ahí ha sido Está hasta al frente Atrás, 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 atrás Este es el monstruo con pata No, 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 no. Trae a uno para 100 Vale, vale Si van al rey Ah, no, pero no es Ay, chato ¿Por qué mierda? ¿Por qué me da la adrenalina ahí? El nacido no es tipo ¿Me lo das? Me lo das, pero me das Me das y me das también Tampujo Ya Para mí, para mí Ahora no es nada exagerado Ahora sí, no me dijesen esperando No Ok, aquí sale error Oh ya, avancen, avancen No No Ok No 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 No, pero yo pensé que también esté vomitativo No No Bueno, ahora son dos baños en uno Sí, sí, sí No 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 ¡Qué tal va a matar! ¡En problemas! ¡Adiós! ¡Un puntito huevón! ¡Qué violada maestra! Por dos puntos Toda la culpa de acá la tiene Yoshi Pero no le pueden dar F1 Porque es el admin Yo te puedo dar Ah bueno, me gusta jugar como infectado Realmente si yo me salgo La partida se acaba ¿Sale Volti? Como infectados jugamos chévere Pero como zombies somos una mierda Como infectados jugamos chévere Pero como prohibentes digo Jugamos raro Como infectados jugamos de la PM Pero como zombies Me Como supervivientes Bueno Bueno la culpa es de Yoshi Nada mentira Ay por qué ponen tantas bandas Intente conseguir la canción de Sextran Espera, ¿cómo se hace para agregar nuevo sonido? En panel de sonido de ajustes En panel de ajustes Espera, espera Bueno, de hecho, de hecho Ataca, ataca, ataca Ataca, de hecho Ataca, de hecho Tanto Uff, qué buena cámara Qué buena vista Déjala así Axel Yo también la vivo bien acá Yo también la vivo bien acá Ay, el que me toca encima Esa merda Hey, that hurt Qué asco Qué puerco Qué puerco El hospital está pasando La purificadora La purificadora Un puls con smoker Ah, no, que suban Me voy a guardar Me voy a guardar Oiga, está el mote de que cuando dispares Eso se activa la Guarda, a ver Por razón no disparan Aunque no lo saben Voy a sacar el disparo Que me disparan No, que me disparan No, la cague, la cague, la cague No, la madre Está vuelvo a la cague Joder, cinta Capaz si lo lanzas más para arriba Que el concha Oiga, oiga, oiga Oiga, oiga, oiga Oiga, oiga, oiga Oiga, oiga, oiga Otra vez Capaz si lo lanzas más para arriba Así alcanza Ay, espiela Vamos, error Entra, error Entra, error Pero no me están Qué chichas Cómo se insultan, huevo Ala, esos dos puntos Tangosu Este viejo es mío Este culo viejo es mío Ay, ahí estoy, buen hijo Ay, no me sale Me salen unos 20 pasos Pero, pero, pero ¡Ahí está! No, no llego No llego No llego No llego No llego No llego ¡Adiós! ¡Va a tirar eso! ¡Qué bueno que es esta cantarilla! ¡Ahí hubo el piso! Sí, estoy avanzando el mapa Abísame cuando lo alcanzes, Abil No, déjenme empujar ¿Ya vamos? ¡Muy de los hombres fallecen! ¡Ayúdenme a Cobrache por favor! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Atención! ¡Adiós! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Dijo está solo! ¡Ay no sé cómo me salvé! ¡Prepárenme! ¡Adiós! 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 ¡No no! ¡No hagas que le pase en el tank! ¡Aberta puerta de abajo! ¡Adiós! ¡Que voy a abrir la puerta! ¡Voy a abrir la puerta! Voy a abrir la puerta de abajo Vayan para abajo, vayan para abajo Vayan para abajo Rushea, no más, rushea Ya fue ya, rushea Rushea, ya rushea, vete, ya estamos muertos 3, vamos, unos puntos más Rushea, vete No, me van a violar No me importa Que te abran bien, pero rushea Hoy no vas a los puntos No, gracias, no Yo, ok, atrás, 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 atrás Todos los 15 ya está por ti, es por ti Oh ¿Cómo? Ya, 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 ganamos, ganamos, acabamos Había, no, que contase bien Que ya te va a disfrutar Ya, 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 ya Hay que agradecer al negro Pique de negro he sacado Negro Carrier Estaba pensando que le estaban siguiendo policías así Sus dueños le estaban siguiendo Con látigos ahí en mano A la mierda superviviente huevón Que aburrida Hay que correr más Acatando Hay que tener más puntos así que nosotros tenemos que iniciar como superviviente Ah cierto, pero pon música épica para correr como siempre Oh man Ok, ok, ok Ok, ok, ok Ya, me agradezco Adiós Ya, toma la música Así le están aplaudiendo ¿Por qué son unos 5 segundos? Se abre, debería dar más Espera, ¿cómo se hacía para hacer nuevos amigos? ¡Bajo! Ah, la mierda, ya fue bueno ¿Qué fue? CASBA ¿Qué estoy diciendo? 0 84 0 4 ¿Para qué me dijan solo, lope? 94 1 5 ¿Qué muerto? ¿Qué muerto? Viene Char, viene Char, viene Char Corrió como use InVolt Ábrete bien Tremenda violada Se supone que el negro debe dar no recibir Se supone que ese negro debe dar no recibir ¿Cómo se lo queda? Char, Char, ariete, 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 ariete Ariete y yo se discutí, ya está Nos bajamos a los cuatro Vamos a recrear esa escena Vamos a... Vamos a recrear el escenario Preparen los audios Yo escupo de atrás, yo escupo de atrás Vamos adelante mejor Vamos a jugar con las pelitas Ya está ya, abre, abre, abre No, ahí está, dead son, dead son ¡Vale, vele! ¡Vale, vele! ¡Vale, vele! ¡Vale, vele! Pero es un error atacando, weón No, Weón, cuánto bullying Se muere el negro Oh no, no Oh no Up we go Go That's what I owe you My pleasure My pleasure Like the Yanima is here Uhhh Uhhh Cómo se exige Uhhh 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 No, era más rap No A Era más rap Era más rap y lo hacíamos de lado Jajajaja Guardando 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 Jajajaja Uhhh 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 ¡No, no, no, no! Uy, bueno. No puedo, bueno, casi se lo mando. Ah, perdón, pero yo estaba viendo otra cosita. Ahora sí, ¿por qué? ¿Cómo les mandan? Ah, se nota que sí pueden. Sí, sí, con Face. Lo que no sabe es que se puede mover. Sí. Ya descubrió ya. Oh, es Morgan, cuidado, ahí está el Frank. Sí, ya sé, pero no. Ya descubrió que se puede mover. Ah, sí, bien. Están juntos juntos. Ah, este... Charly, Charly. Acá, 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 acá. Acá, acá, acá. Acá, 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 acá. Te lo pongo, te lo coloco, te lo coloco. Te lo coloco, te lo coloco, te lo coloco. Te lo pongo, te lo coloco. Ah, ya sé. Acá, acá, acá. A ver, trata de llevarlo. No, se dobló, se dobló. Entra, entra, vamos. Entra con el Spitter, entra con el Spitter. Entra con el Spitter, entra con el Spitter. Ahí está, ahí está, ahí está. Entra con el Spitter. Entra con el Spitter. Entra con el Spitter. A nada. Mucha paja, mucha paja. Ya nos ganaron, ya. Voltearon y les volvieron a voltear. Jejeje. Le ganamos en el final. No, no, no. 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 ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Pica, pica! ¡Ah, no tengo a nadie que robaría! ¡Mil punto cinta! ¡Aprende a jugar! 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 ¡Buenos, bueno! ¿Qué son? ¿Qué son 90 puntitos? ¡Suelta... 58 puntos! ¿Qué son? ¿Qué son 50 puntitos? No es nada. Capítulo final nomás, ahora o sea, se hacen un names tanquilo. ¡Oye! ¡Somos infectados! Ya la hicimos, yo la hicimos ya. ¡Ah, chucha, sí! ¡Ya! La cosa sobre... Oye, arriba, 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 arriba Uy, justamente me toca una SMOK Ya, arriba, 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 arriba Al Trost le segura Es el Red Shard, güagón Ya, ya Axel, tú tienes que hacer la INSA Ay, ya, pues Mata, mata, mata Mata Haga el daño, ¿cómo entonces? Ahí, ahí, hacemos daño, hacemos daño Tú SMOK, tú arriba, tú arriba Yoshi, tú arriba Acá, ven, ven, ven Ven con Speater, ven, ven No, soy Charger Traten de hacer daño Ajá, daño, por eso Con el Hunter que entre Ajá, Speater Ven, 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 Speater ¿Dónde? Conmigo acá, entra Ahí el Hunter te guiará, supongo Acá Es que para ciclar este Charger rápido No va a aparecer Abajo, abajo, Axel Abajo, por eso El Boomer que está arriba, el Boomer que está arriba Hace más horas El Boomer hace más horas El Hunter ahí, espera Acá, acá, acá Acá nomás, acá nomás Ellos dos van a estar arriba Es que el Boomer hace más horas No es que el Speater El Speater dura 10 segundos El Boomer dura 30 Todo está calculado Exacto Todo está pensado Ya me queda arriba, entonces Sí El Smoker ya para Para que Puedo posicionarle para el Charger Y el Boomer para que haga ahora Para que no suban tan al toque Y ahora sí Ataca El Boomer Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí La pared, la pared La pared La pared Ya, arriba, Boomer No, ¿qué haces, Detzon? Arriba Arriba Boomer Arriba, pero Sube, sube, sube Arrube, Detzon Sube Detzon Detzon Sube, te van a reventar Detzon Detzon Te van a explotar Te van a explotar Uy, ya la ajusta, Boomer Bueno, bueno, ya Acá arriba, no más No salió chat Te aprendí Ah, mata, mata Hunter Mata Hunter Mata Hunter Mata Hunter rápido Mata Hunter El Boomer hace ahora Uy, qué buen Boomer, vomita al que está arribito, no más Yoshi, te vayas fauneando Voy a explotar, voy a explotar Yo yo Oh, desde cuantos se cuenta el mando, ah Bita, va, bita, bota Pero pa' voltear, ove pa' voltear Va a pegar volties, puuu Ventra, va a explotar Ventra Veya explotando Uy, te los ganaron, yo Aaaaaaah Ê, tu, 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 tu La música de exactita caben un momento Ya no van a ir por ahí, ni cada vez no van a pasar, no van a pasar por ahí Perdiste tu oportunidad, vaquero Tienes que respawnear, perdón Trata de respawnear, pero si no Ya, ya, voy a ser smoker Ah, sí, soy smoker, sí, smoker, voy a trabajar ¿Cómo? A ver si me deja, pues, te lo voy a dejar por acá Jalamelo, sí ¿Cómo? Déjame, no hay uno, aquí tienen franco Ah, ya tengo que ir por el otro Ah, no Ya ahí no me hay Ya ahí no me espero Quebra la puerta, quebra la puerta, quebra la puerta Dale, dale, dale Un teléfono, se quedó No, se quedó No, se quedó Buena, buenaоров, este 10 de boomer 2 2 Yo Ya, gordo Rolienta Epa No, un charger, otro charger, otro charger El smoker, el smoker ya, este A la soy, a la soy, a la soy A la soy, a la soy A la soy, Yoki, mandalo abajo Mándalo abajo Mándalo abajo Ajá, eso, eso, bueno Error, buen error Error, buen error Siempre confío en el error No hay algo Ya, çar, çar, çar Ahí está No No ¿Qué? ¿Cómo le estaba bien? ¿Cómo le estaba bien? ¿Qué? Creo que cuando hicieron la... No encendieron la radio, wevón Estaban esperando y cuando se jalaste ya pues Aún no encendieron la radio El que tiene que encenderla era el que yo jale, weiss El que yo jale, me siento pasada El que yo jale ¿Qué? ¿Qué? El que yo jale Se quiere aventar Dale, no se aviente, no se aviente Tira, no tira, 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 tira Bueno ¿Qué? 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 Uy ya No rushe, no rushe por favor Mancopeta, Mancopeta, Mancopeta ¿Qué rushe? ¿Qué rushe? Vamos a hacer una Estos son 200 puntitos Me lo pide gritos, quiero rushear Estos puntitos son Mancopeta, no usen rifles por favor, Mancopeta No, no, no Ah, pistola, pistola, pistola ¿Qué utiliza mi pistola? Dice Total Que vaya puños nomás Dice Que vaya puños nomás Franco violador Cuidado 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 Ahí el smoker, cuida el smoker Murió, murió, ya vamos a ver Ya, ya, murió el smoker Ya ganamos, ya ganamos, ya ganamos, ya ganamos la cara Ya volti hice Ya ganamos ¡Womer, Womer! Suban rápido, por favor, suban rápido, cabrita, se me salga del avión Sanjoder, deberán llegar al bicho ¡Recargando! Activa de una vez la radio No, 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 no Me lo pide a gritos Quiero activar la radio ¿Está ahí activado? ¿Qué? Voy a ayudar Se está volviendo a poner Se está volviendo a poner el pito Se le había caído Ten cuidado que si te agarra un smoker Y de la nada aparece un charger Cagaste Se te cae Si ya fue ya No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Ya! ¡Pero a mi nole! ¡El skin me puso más! ¡El skin me puso más! ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡El skin! ¡El skin! ¡El skin me puso más! Ven por acá yo, que esa seller ha sido... Pienso que el ácido es pito ¡Que braten al huevo! No es solo de los mayoshis, no es solo de los miedos No, no es mayoshis, casi no tengo que irme Se echa como si chambeara así Ah, pero pregúntale la tabla del 7 No, ya veo el spade Yo me tiro, ya no quiero que ESCO ¡Corre! Te digo, ¡corre! ¡Ya! ¡Volví! 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 ¡GG! ¡GG! Se logró, se hizo, se hizo ¿Yo? ¡Es el Yoshi con las rocas! Lo tienes, algunas alturas, entre otras ¡Gllll, las dos! ¡Glllll! O, ¿y las molos? ¡Oh, las molos! No, 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 no. Muy bien. Ese Charger está buscando la Insta, pero no le salió. Está haciéndote masallitos. Se colgó como pingüero, güey. Oye, Yoshi, deja de estar en el piso. ¿Tú también? ¿Oye? Quedas descansando. ¡Y ese psico ayuda! ¡No, mierda! ¡No me quiero matar! ¡No me quiero matar! ¡Ay, alguien apuntó! ¡Esos grichos me vi una cagado! Se hizo Volti. Se hizo Volti, causa. Se pudo. Y... Oye, ¿es mi número? ¿Tú quedas apuntando a mi número? Como pendejo.